Hola, me llamo Spencer Ehrenfeld. Yo soy un abogado aquí en La Florida. Hoy yo quiero discutir con ustedes sobre los accidentes de tráfico que no son muy seria. Estos tipos de accidentes son muy comunes en todos los abogados de accidentes personales aquí en Florida. Escucharon e investigaron estos tipos de casos todos los días. Esto pasa cuando hay un golpe que no es muy catastrófico. La persona no recibe tratamiento médico imediatamente. Algunas veces pasa algunos días y algunas veces semanas antes que visitar un doctor médico. Pero bajo la ley en Florida, para ganar dinero por compensación por dolor y sufrimiento, no por los gastos médicos o el tiempo que ha perdido de trabajo, pero por el sufrimiento, necesitamos probar que la persona sufrió un daño permanente. La ley en Florida dice, para ganar dinero por dolor y sufrimiento, necesita probar que sufrí un daño permanente. Y para probar eso en la corte, necesitamos la ayuda de diferentes expertos testigos, por ejemplo, un ortopédico, un neurólogo, que van a testificar al jurado que la persona sufrió este tipo de daño. Si no podremos convencer a un jurado que la persona sufrió un daño permanente, no ganamos el caso. En mi opinión, después de más de 20 años de hacer este tipo de casos, yo siempre recomiendo a mis clientes tratar de hacer un compromiso antes de ir a la corte. Porque el costo del caso puede gastar más del valor del caso. Puede pagar $10,000 o $20,000 para ir a la corte para ganar menos de $20,000. No vale la pena. Si usted, un membre de su familia, sufrió un accidente en tráfico, o tiene algunas preguntas sobre un accidente, yo puedo ofrecerse una consulta gratis. Llama a nuestra oficina aquí en Miami. Estamos listos para responder a sus preguntas. Gracias.